Varias camionetas se miran por Culiacán Parece que algo raro trae, pero solo se que están a los del diván Pa' que contarle más Pues así se mueven aquí, trae demo del mini-meam Que la prueba de Alejoaquín ya sea de marino o andan de civil Pa' que les voy a contar, saben que el viejo pelicón está Dos pistolas, también los Scar, lo conocen como el Gavilán Son amigos pero si buscan van a encontrar Ya se la saben que vivan el B-27 también por ahí Y se la extraña el general Mucho por aquí, trae demo del mini-meam Pura gente de Juan Ligia sea de marino o andan de civil Pa' que les voy a contar, ya saben como está el baile por ahí Culiacán, la capicicular Pura gente de Alfredo Keivar Pura gente de Alfredo Keivar Pura gente de Alfredo Keivar